Y es un gran goleador. Sin embargo, Panamá con Delhi no clasificó para Estados Unidos. En este momento goleador en Italia, por más que recién empezó el campeonato. Y tenía el aporte de sus hermanos con experiencia en el fútbol de Río de la Plata. Yo sigo pensando que estos jugadores que han defendido a Uruguay son buenos jugadores, muy buenos jugadores algunos de ellos, que no han rendido bien. También, no me olvido que, por ejemplo, en las otras eliminatorias, un poco el héroe de Uruguay fue Rubén Sosa, que hoy en estas eliminatorias faltó sin aviso, porque nadie puede explicar por qué Sosa tuvo el nivel que mostró, salvo algunos pasajes contra Ecuador en Guayaquil, no apareció. Y el resto de los jugadores italianos, sacando a Francesco, que fue el más parejo de todos, tampoco tuvo el nivel que uno pensaba debía mostrar en el fútbol uruguayo. Yo creo que hay un gran tema de la concepción del fútbol uruguayo. Si tú me perdonas. Nosotros jugamos... No, no, yo quiero terminar. No, 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 yo quiero terminar. ¿Qué pasa? No, 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 no. Tu terminación es muy larga. No, 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 lamentame. Yo voy a hablar 20 segundos. Vos hablas de todas las partes de los delanteros. No, no, no. Resulta que viene el nuevo técnico. Hidro Manero. Cambia toda la defensa. Bueno, si vos no sabés, si no me permitís terminar... ¿Otra vez lo mismo? Lo mismo de Franklin. Sí, lógico. Te ven, Área, te ven. Como para evitarlo de los dictadores adelante. Muy bien, yo creo que hay un gran tema que es la concepción del fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo, ¿a qué juega? El fútbol uruguayo ataca al pelotazo aislado en la lucha cuerpo a cuerpo, sin protección del que lleva la pelota, sin asistencia del que ataca. Ayer vimos a Brasil con jugadores bajitos, pero llegando siempre, provocando el 2-1 por el medio, por los laterales, llegando en bloc. Uruguay siempre llega desperdigado, el pelotazo, sin sentido. Hay una concepción que no solamente pasa por la selección uruguaya, sino por todos los equipos uruguayos. Pero, además, más allá del fracaso de esta selección, yo creo que hay un gran fracaso que no podemos dejar de lado de la mayoría de los jugadores que han integrado las distintas selecciones uruguayas. Porque, atención, ojo al gol. No solamente no clasificamos para Estados Unidos con estos jugadores, sino con otros jugadores no tuvimos un buen papel en Ecuador, y con otros jugadores también quedamos fuera de la ronda decisiva en Chile. Y han pasado más de 80 jugadores con distintos técnicos, concretamente Cubilla y Maneiro, en la selección uruguaya. Entonces, el problema yo creo que va más allá de estos jugadores que jugaron ayer en Brasil y que jugaron estas eliminatorias. Es el nivel y la concepción táctica, si ustedes quieren, del fútbol uruguayo de los últimos tiempos. Si tú me perdonas, por favor, porque esta etapa tiene historia, y ha hecho razón, porque es la primera vez que en el gráfico en 75 años no sale una figura deportiva, sale solamente una etapa negra. En esta etapa negra tiene mucha importancia, porque el que le ganó fue Colombia. Colombia que nos gana a nosotros por ejecución de penales en un campeonato sudamericano. ¿Con qué jugadores más? Con el gol. Entonces, vamos a entenderlo. Quiere decir que... Yo no creo que otra vez Colombia le haga cinco goles a la Argentina. Pero además no es el accidente. No, pero le ganó dos veces en seguida. No hace la cosa. Dos veces, le ganó dos seguidas. Yo creo en lo que dice Del Bono. Si los domingos vamos al fútbol y nos aburrimos, no podemos pretender que con una varita mágica cualquier técnico, cubillo o maneiro, traiga una camada de jugadores, y cuando jugamos a nivel internacional, el fútbol será lindo, de arte, de bello, y que ganemos y que goleemos. El fútbol, en este caso, es malo. La clave es la caída del pase. Hemos señalado que el pase es el alma del fútbol. Lo demás es todo consecuencia. La base es el pase. Aquí, el día que vemos un equipo que hace cinco pases, corridos, nos paramos y aplaudimos todos. Hay que aplaudirse. Miren lo que estamos exigiendo. ¿Por qué Federación Internacional de Fútbol Asociado? No es una repetición que empiece por Federación y termine por Asociado. ¿Por qué el fútbol se llama Asociado? Fútbol Asociado no es fútbol solo. La clave, la definición del deporte es la asociación. Pasa. Por eso es colectivo. ¿Qué hacemos nosotros? Un atentado, lo que dice usted. Pero, Frank. A 40 metros va la pelota y a... El único que puede hacer cinco pases seguidos en el fútbol uruguayo es Paco Casal, al exterior. Porque no hay posibilidad de cinco pases seguidos en ninguna cancha de fútbol de nuestro país. Porque jugamos muy mal los fines de semana, yo estoy con lo que dice el doctor del Bono. Y además, y reitero la discrepancia que mantengo del programa anterior con Julio, creo que hay una gran responsabilidad de toda la gente vinculada al fútbol durante dos años y medio, que hoy hay que manifestarla como la venimos manifestando desde hace una cantidad de tiempo que llevo y desembojó a que estemos eliminados. Responsabilidad de todos. Y las canchas, ¿no? Donde se escogió el fútbol. No, no, pero en esta selección hay responsabilidad de todos. Es muy importante lo que dice el doctor. Hay responsabilidad de la dirección. Yo tengo que contestarle porque no puedo dejarlo pasar. Es imposible. Juan Carlos, discúlpame, por favor. ¿Puedo? Sí, pero le adelanto que tiene razón, Juan Carlos. Gracias, doctor. Pero además... Necesitaba un abogado. No, no, no. Conteste, pero que Julio conteste a lo que yo le digo. No puede. Julio responde a los ataques que vienen de otro lado y entonces sale con engañapuerro. Yo no hablo de eso, porque si no caemos siempre en un mismo círculo. Lo quise hacer la semana pasada, Julio derivó hacia el otro sector. No, no, no. Yo digo la responsabilidad... Claro, la responsabilidad que tiene todas las áreas vinculadas al fútbol en los últimos dos años y medio para que este proceso llegara con lógica, con lógica, a quedar eliminado de Estados Unidos 94. Juan Carlos, señor Juan Carlos, mucha gente, miles, cientos de miles, reclaman por la actitud asumida por el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y por el técnico Luis Cubilla, cuando los jugadores uruguayos que actuaban en Italia, por una razón que ya todo el mundo conoce, no querían venir a jugar en la selección porque estaba Luis Cubilla, y con recuerdos y rescoldos de aquella época pretérita de la Argentina. Hoy, debo decir, bendito sea lo que hicieron de haberlos, haber considerado, esperado, acomodado, firmando cartas, trajes, y vinieron a jugar. Porque el mejor jugador es el que no juega. Y ahora los mejores jugadores de Uruguay, los mejores, vinieron a jugar. Y en este momento, hoy lunes, vinimos todos por distintos medios y a distintas horas de un contingente impresionante que estaba en Maracaná y decimos que jugaron espantoso. Solo dos minutos Uruguay tuvo la pelota. Solo dos minutos. Dos minutos tuvo la pelota Uruguay. ¿Qué poco, no? De los 21, de los 21, perdón, de los 21 a los 23 minutos ya le termino de contestar. Ah, ya está. De los 21 a los 23. Vamos con la rama. No tiene nada que ver con lo que usted me está diciendo. No, yo no quiero rama, quiero el tronco. De los 21 a los 23 minutos tuvo Uruguay dos minutos. Dos minutos tuvo de todo el partido y en el primer tiempo. Cuando empezó a tocar la pelota, dos minutos. Del minuto 21 al minuto 23. Esas eran las estrellas. Era el mejor equipo. Fue el nuevo plantel nombrado por Hildo Maneiro, en el cual se excluyó de una plumada a todos los que estaban. Porque la defensa, todo. Kanaki se salvó como consecuencia, por supuesto, de que había sido, bueno, figura, figura, figura. Y Siboldi, porque había atajado todo. Por suerte quedó en el equipo y por lo tanto pudo ratificar ayer precisamente esta gran actuación que lo ha ungido como un golero excepcional. Entonces, yo digo, ¿la culpa de quién es? Es el que no hace los goles. Yo no tengo la culpa y yo no juego. Yo no gestí para criticar o para hacer el análisis de la actuación de orden deportiva. Y nunca me he metido, y esto es muy importante decirlo hoy, nunca me he metido en los asuntos privados de cada uno de los jugadores. Porque yo no me interesa cuánto ganan, dónde viven, qué es lo que hacen, con quién tienen sus amistades. No me interesa eso. A mí lo que me interesa es cómo juegan, pero que vengan además a responder por esta celeste. A ver si tengo algo celeste, por favor. Acá está. Que vengan a jugar por esta celeste. Que esto es lo importante. A pesar de que a algunos de nuestros televidentes no les gustan estas acciones de carácter tan vehementes que utilizo con la celeste. Sí, con esta celeste, por Dios. Y ayer, lamentablemente, fue un desdibuje brutal. Entonces, yo, Juan Carlos, querido, no tengo la culpa, ¿eh? A mí que no me echen la culpa de nada. Yo pregunto, perdón. No, claro, nada, no, nada, 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 nada. No, no.